Que nada aporte a nuestra música popular Ahora me pierde todas nuestras tradiciones Con las tradiciones, porque así ya no podré acabar Ya no, ya no, ya no, ya no podré nadar Ya no podré nadar, tendrán que confiar, te van a respetar Ya no podré nadar, ya no vengo como el Ahí, que te sigo ahí, por eso me mantengo Ahora vengo como el, con el color que tengo Yo sigo ahí, por eso me mantengo Yo sigo ahí, por eso me mantengo Si a la gente le gusta, si a la gente le encanta mi salsa Ahora vengo como el, suave Yo sigo ahí, cuando el flujo me hace Tan le gusta la mamita y a toda la señorita Sí, sí, tan buena para ayudar Yo sigo ahí, por eso me mantengo Yo sigo ahí, sigo ahí Con hijos y querés, pero un poquito brillante Y al final, no hay que aguante A todos mis amigos le digo Adiós, por eso me mantengo A mis hermanos, los que crecieron conmigo Adiós, por eso me mantengo Que el pueblo de Cuba ha sido testigo Adiós, por eso me mantengo Que la tristeza, las alegrías que viví Adiós, por eso me mantengo Yo siempre estaba en tu preferencia Y ahora, por eso me mantengo Yo sigo ahí, qué quiero Que no me cansé de ni su lado Con eso me mantengo Que no me cansé de ni su lado Au eso mi mantengo Marito Con eso mi mantengo Marito Con eso vale Al teatro Hala, hala, flujo Amigo la última. Que no me cambien en mis horas. Que no me cambien en mis horas. Que yo te diera salud. ¡Mano pa'l cielo! Por eso me va a... ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Por eso me va a... ¡Ay, yo! Por eso me va a... ¡Por que no me cambie de mis ojos! ¡Ay, yo! Por eso me va a... ¡Ay, yo! Por eso me va a... ¡Y, yo! ¡Y, yo! ¡Y, yo!